Hola buenas, me llamo José Manuel, trabajo aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo quiero explicaros brevemente qué es Polimedia. Polimedia básicamente es un vídeo screencast como este que tenéis aquí al lado, este vídeo, al que se le ha añadido la parte de comunicación no verbal, es decir, el profesor, yo en este caso. La comunicación no verbal, hay estudios que dicen que hasta el 80% de la comunicación que se percibe es debida a la comunicación no verbal, de ahí que la importancia que tiene el añadir esta parte de la comunicación no verbal a la presentación, es decir, por ejemplo, no es lo mismo que yo estuviera comentando la presentación diciendo esta parte de aquí es importante, y además que si podéis verme, ver mis gestos, verme moviendo las manos y ver toda esta información que transmite la comunicación no verbal. Polimedia básicamente es un estudio de grabación, aquí podéis ver, aquí vendría el profesor que se sentaría delante de esta mesa, delante tiene una cámara que es la que me está grabando a mí y esto se complementa con dos monitores, de forma que cuando yo miro al frente estoy viendo también la presentación y parece que estoy hablando hacia el público. En cambio, si miro al monitor este de aquí, de la derecha, da la impresión de que yo estoy mirando hacia la presentación y dirijo la atención del espectador hacia la presentación. Aquí tenéis más imágenes del estudio, utilizamos un fondo blanco que es más robusto frente a las prendas de ropa que pueda traer el profesor y también disponemos de un técnico que está en este caso a mi derecha que es el que se encarga de gestionar todos los aspectos de la grabación para que el profesor no tenga que hacer nada. Polimedia aporta a la docencia ciertas ventajas, aparte de añadir la comunicación no verbal que ya hemos comentado, no se necesitan conocimientos previos, es decir, el profesor que viene aquí simplemente tiene que utilizar una presentación de powerpoint que traiga él o cualquier programa que pueda utilizar en el ordenador que se ve en el monitor que tengo en esta parte de aquí y ya está, no hace falta que sepa de screencast, ni de grabar, ni de audio, ni de vídeo, el resultado es bueno sin necesidad de conocimientos previos del profesor. Está diseñado para maximizar la productividad, es decir, yo vengo aquí, doy la charla, el vídeo se termina y se graba en tiempo real, es decir, no necesita una postproducción del vídeo, con lo cual el vídeo sale ya terminado conforme el profesor termina de dar su explicación. Es una tecnología muy fácil de utilizar y robusta, habéis visto antes que utilizamos un fondo blanco que es muy tolerante a todas las prendas que pueda traer un profesor que viene aquí a grabar una explicación. Es mucho más fácil de ajustar que un chroma key verde o azul. Gestiona, como habéis visto, con los dos monitores que tengo uno delante y otro a mi derecha, la mirada del profesor para que en todo momento esté viendo lo que está haciendo y para poder dirigir al público si quiero dirigir la atención hacia la presentación o quiero utilizar el ratón en la presentación o si quiero mirar hacia delante al público de la presentación. Dado que estamos utilizando un screencast, el sistema permite cualquier aplicación de ordenador, no solo el PowerPoint. Se puede utilizar, estamos grabando una pantalla de ordenador, podemos utilizar, aparte del PowerPoint, podemos utilizar una hoja de cálculo si queremos explicar alguna cosa, incluso nos podemos conectar a escritorio remoto, si tenemos en nuestro ordenador algún programa especial que necesitamos para poder dar una explicación o podemos utilizar diferentes periféricos que están disponibles como tabletas, tablet PCs, etc. También disponemos de una cámara cenital para que lo que yo estoy manejando encima de la mesa se pueda ver también en la presentación. Esto, por ejemplo, en este caso podríamos explicar la estructura cristalina de un metal utilizando perotas de ping pong. Bien, pues esto es todo. Si queréis más información podéis buscarnos en la web. Tenemos ya más de 6.000 vídeos grabados por profesores de la universidad. Muchos de ellos son abiertos y los podéis consultar y podéis contactar con nosotros si tenéis cualquier pregunta estaremos encantados de responderla. Muchas gracias.